Las criptas de Karazhan es una de las zonas más misteriosas de todo World of Warcraft. Este sitio está ubicado en el paso de la muerte y se puede ir, pero solamente se puede ver hasta las rejas que protegen la entrada de los forasteros. Desde hace mucho tiempo, las criptas fueron un proyecto que canceló Blizzard, ya que por su alto contenido de zonas con torturas, mutilaciones y demás, supondría que el juego debería de pasar a una edad de más de 18 años y eso no le hacía ningún favor a la compañía. Así que en vez de eliminar la zona o volver a rehacerla, Blizzard decidió dejarla como se quedó, a medias, y se bloqueó de todas las maneras el acceso a esta zona, ya que mediante bugs de texturas u otros se podía acceder dentro de las versiones pasadas, pero parche a parche esta zona ha sido impenetrable, hasta hace prácticamente un mes. Antes de la salida de la expansión de Legión, no se sabe por qué motivo, Blizzard decidió abrir las rejas que protegían el lugar, y en ese momento se pudo acceder al interior, pero solamente hasta la primera sala, donde se podía ver el pozo que estaba bloqueado por una tapia y el pasadizo central que estaba bloqueado por un muro de madera. Este muro tenía un pequeño fallo, y es que la nueva clase de personajes en el juego, es decir, los cazadores de demonios, tienen mucha movilidad, y si hacías el triple salto, podías acceder a través de la apertura superior del muro de madera y entrar dentro. Así que me decidí una noche a ir con el cazador de demonios que tenía, para explorar el sitio. A partir de aquí, os dejaré con lo que vi, cuando entré aquella noche. Nos vemos. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.